Hola, soy Vero Perdomo y tuve un ACV. ¿Sabías que es la primera causa de discapacidad y la tercera causa de muerte? Lo bueno es que puede prevenirse mediante la detección y el tratamiento de factores de riesgo. Para saber más, acompáñanos el 29 de octubre en el Rosedal. El sábado 29 de octubre, Día Mundial del ACV, te invitamos a aprender y jugar con nosotros a las 11 horas en el Rosedal de Palermo. Inscribite en www.ineco.org.ar